Así es que se echa un polvo, yo te lo quiero hacer dentro de un polvo Aquí nos mojamos hasta con tordo, este el bellaqueo está a nivel porno Ese coño como un horno, está caliente, entra solo, no tiene dientes No es manguera, es una fuente, no se vende y tiene clientes A veces cuando veo me pongo indecente, pero soy el mismo en los siete continentes Yo no cambio, solo crezco, tu hija me tiro y yo ni le contesto Si fango es fango y no es si albañil, el tiempo es oro, lo quiero invertir Con gente linda creando memorias y una jeva como tú que me lleve a la gloria El mismo es la cosa, yo no voy en el mundo, así es que se echa un polvo Tú me gustas, yo te gusto, competir contigo baby es injusto Es una diosa, cosa majestuosa, tiene cinco amigas y todas hermosas No tiene liga, ella es la primil, hasta la prima la quiere exprimir Pero si tú no, yo no te lamba el cero, pasa por casa que yo te espero Tanta grasa, estoy hambriento, te quiero comer hasta los sentimientos Dame duro, nunca pares, cuando estoy borracho me fumo diez cares Cuando estoy borracho me pongo discordio, cuando estoy borracho quiero echarte un polvo Cuando estoy borracho tú me vales mierda, estoy a lo loco quiero fumar hierba En la perla, verla, hasta morderla, ser la clave pa' satisfacerla Que la dale suave que tú tienes, esa llave que exprime ADN La noche está buena sin ser noche buena, quiero que seas mi María pero Magdalena Nena, contigo peco todas las navidades, quiero que tu hijo me llame en el father El sol Dobiji El bicho es la yocha, el robo en el lujo, ¡na copia! Que el que se echa, el polvo del gusto El bicho es la yocha, y el robo en el culo, 과, que el que se echa, el polvo del gusto El bicho es la yocha, y el lego es el culo, ¡na copia! Eso se llama el polvo del gusto Aprende que te tocan still Canada Aprende que te tocan's donca, ded a Ba Gracias.